Largaron el premio Winning Prize, segundo turno de los últimos, el 6. Al tiempo que sale a la sala delantera, el 3, saca pequeña ventaja sobre el 8, abierto carga el 12, por dentro se viene desempeñando el 7. Más abierto con el 10, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. El 3 como puntero marca el camino, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 8. A dos cuerpos se viene desempeñando el 12, a tres cuerpos se viene desempeñando el 10, a cuerpo y medio viene avanzando abierto el 13. Por dentro viene accionando el 4, más abierto con el 7, dejan atrás la señal de los 600 metros. Por dentro el 3 mantiene pequeña ventaja sobre el 8 que insiste, se arrima el 12, abierto carga el 10. Los competidores en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, ahí lucha en la vanguardia, pasa a comandar el 8, saca pequeña ventaja sobre el 3 que se resiste por dentro. A tres cuerpos se viene desempeñando el 4, en larga tropezada lo viene haciendo el 13. Por dentro viene corriendo el 10, último 250 metros de carrera. El 8 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 3, por dentro entra fuerte el 4. Último 50 metros de carrera, 8 pequeña ventaja sobre el 4 que insiste en el final, pocos metros. Sigue la lucha en la vanguardia, por dentro el 4, abierto el 8. Vienen luchando por la primera ubicación y cruzaron el disco. El 4 que inicioاي. Voy a poner el 13 de carrera. Vienen que ingresar la f Te호.